Escuchamos a quien tiene la franquicia acá en Santa Fe y nos cuenta justamente lo que pasó en la madrugada, en las primeras horas de hoy, cerca de las 6 de la mañana. Aparentemente reventaron una puerta y bueno, justo a la policía la habían llamado unos vecinos por una cuadra un poco más adelante y bueno, cuando ellos iban pasando vieron que estos individuos habían preparado algunas cosas del local y las habían dejado afuera como para llevársela y bueno, cuando pasó la policía, las vieron, agarraron, se bajaron y aparentemente los agarraron acá adentro. ¿Estaban adentro? Aparentemente sí. No sé mucho porque todavía no he podido ir hasta la comisaría a ver las cosas y hasta que no me vengan a solucionar el tema de la puerta. ¿Y a simple vista qué es lo que falta? No sabría decirte porque hay un montón de cosas, pero aparentemente nada, digamos. Era el horno y no sé qué otra cosa más porque el policía tampoco me pudo informar, digamos. Así que nada, está la caja revuelta y no sé. ¿En cámara acá en el local? Sí, sí, sí. ¿Y alarma? Sí, 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 alarma. Sí, sí, sonó. Sonó la alarma y por eso que se llamaron la policía. Claro. Pero igual ellos iban para otro... Es como que estaban haciendo un raíz delictivo. Claro, ellos estaban yendo para otro lugar, digamos. Los agarraron acá, o sea, entrar iban a entrar y me iba a sonar la alarma, pero no lo íbamos a poder agarrar. Decía, una cuadra más hacia el este, hay una panadería que hace poco tiempo lo robaron. No hay panadería, creo, en la esquina. De ahí me dijeron ellos que los habían llamado, o sea que no sé si eran los mismos o otra gente, pero ellos iban para ahí. Y se encontraron con esto. Y se encontraron con esto de camino, sí. ¿Está difícil la situación? Sí, sí. Yo tengo el otro local de Boulevard y allá pasa bastante más seguido también. Así que... Sería, a ver, zona de centro, zona de Boulevard, no escapan a los robos. Y aparte casi seis de la mañana eran, o sea, ya casi empieza a aclarar, digamos, hay movimiento. Hay movimiento. Hay movimiento. Pero bueno, es así, ya estamos acostumbrados. ¿Es acostumbrarse a esto de... A ver, por ahí decimos no tenemos que acostumbrarlo o naturalizar. Pero como que te acostumbras también a todo esto. Sí, no, naturalizarlo no, pero hay que acostumbrarse, digamos. Son cosas que sabemos que pueden pasar, así que lamentablemente hay que seguir. Te daré. Gracias.